Bueno, pues seguimos aquí en esta institución tan importante para Huautzinango y por qué no para los alrededores de los diferentes municipios. Estamos en el Colegio Centro Escolar, muy conocido, como también General Rafael Cravío Topacheco. Y bueno, pues estamos en esta ocasión platicando con la maestra Berly Sánchez, que me da muchísimo gusto saludarle, la verdad es que todos me han hablado de usted y pues hasta que se nos hizo platicar un poquito en esta mañana. Ay, muchísimas gracias, buenas tardes, al contrario, gracias a ustedes por visitarnos. Saben que esta es su casa, es una institución a la que le tenemos mucho cariño, mucho aprecio. Pues agradecemos la atención de ustedes para regalarnos este tiempo, muy amable, gracias. Oiga, platíquenos un poquito de su trayectoria, porque bueno, ahorita estamos viendo lo de, el pretexto es la clausura, los preparativos, pero pues queremos platicar con usted sobre ese tema, ¿no?, su trayectoria. Ya nos dicen que tiene pues mucho tiempo de este lado, este, dando esta atención y bueno, siempre estar como que dando la calidad y lo mejor de usted para todos los estudiantes. Entonces, platíquenos un poquito de eso. Gracias, muy amable. Bueno, yo tengo en total 41 años de servicio, al servicio de la educación y este, aquí en el centro escolar estoy por cumplir 39 años y bueno, he estado siempre en el nivel secundaria en el área de español y soy coordinadora de los grupos de tercer grado. Y bueno, pues aquí estamos atendiendo a los alumnos, claro, a todos los alumnos, desde primero, segundo y tercero y lo que se ofrezca también en los demás niveles, siempre hemos tratado de hacer un trabajo en equipo. Creo que es una de las características de los centros escolares, trabajar en equipo, que haya esa unidad, que haya esa familiaridad, esa vinculación de todos los niveles de los centros escolares. Es una de las características. Sin duda alguna, pues es una trayectoria muy importante para la institución. Por eso nos platicaban mucho, ah, la maestra Berly, una persona que siempre ha estado al pie del cañón y siempre dando lo mejor de sí. Y pues la verdad es que ya nos andaba por conocerla y por poder platicar sobre temas, por ejemplo, difíciles también que han venido a afectar a las instituciones. Por ejemplo, yo creo que no fue fácil con la pandemia. Usted que ya está acostumbrada también a estar viniendo a la institución, pues desapegarse tantito, ¿no? Esa parte, ¿cómo le...? ¿Qué efecto dio en usted? La verdad fue una situación muy difícil, porque pues sí, empezando por el manejo de la tecnología, cuando nos dijeron se van a resguardar, dijimos, bueno, pues un tiempo, como hace algunos años, pero no, ahora fue totalmente diferente. Y pues para los maestros que ya tenemos un poquito de más años de servicio, sí es difícil, o sea, no tenemos ese manejo de la tecnología tan desarrollado como los compañeros que son más jóvenes, pero les repito, somos un equipo y siempre, siempre nos estuvimos apoyando de los compañeros jóvenes, muy lindos todos, maestra que se lo ofrece, maestro que se lo ofrece, o sea, siempre estuvimos en ese contacto, en esa comunicación. Y bueno, pues buscando las estrategias para poder tener esa comunicación y darle a los alumnos, sobre todo, el acompañamiento que cada uno de ellos requería, porque pues todos estaban pasando por diversas situaciones y ahí es donde nosotros entrábamos, comunicación con los alumnos, comunicación con padres de familia. Entonces tratamos de hacer ese trabajo lo mejor posible. Sí quiero decirles que cuando nos dijeron regresamos a clases, pues de momento dijimos, bueno, pues la situación está difícil, pero adelante. Pero yo dije, va a ser un distractor para que nosotros también vayamos sanando toda esa situación que vivimos, y nos tenemos que adaptar. Finalmente, pues nuestros protagonistas son los alumnos, son los más importantes, entonces teníamos que continuar y regresamos con el mejor de los ánimos, sí con temor, pero con el mejor de los ánimos. Yo fui una de las personas que dije, adelante, creo que es lo mejor, y todo eso creo que nos ayudó para pasar ya, para vivir esa etapa de resiliencia que estuvimos viviendo durante la pandemia. Y es que fue algo así drástico que se tuvo uno que adaptar rapidísimo, actualizarse muy, muy rápido. ¿Y cómo fue esta instrucción por parte de la SEP? Pues a nosotros nos avisaron que la situación estaba muy difícil y que no sabíamos qué iba a pasar, entonces, pues de repente nos decían los directores, la próxima semana, nos dijo nuestra directora, la próxima semana, a partir de lunes, nos vamos a casa, nos vamos todos a trabajar en línea, vayan checando con los alumnos, pero te repito, yo pensé que era por unos días, sí, que era por unos días, unas semanas, tal vez, y eso, pero no, ya después nos dijeron, esto va a continuar, y nos decían, yo creo que un mes, no sabemos, entonces, pues nosotros buscando las estrategias, ya era fin de ciclo escolar, creo que esa parte nos ayudó mucho, que era fin de ciclo escolar, y pues hace nuestros grupos de WhatsApp, busca las estrategias, las herramientas, aplicarlas de Internet para tener comunicación con los alumnos, y sí, había alumnos que estaban muy temerosos, y bueno, pues tratamos nosotros de que esa situación no fuera tan difícil para ellos. Después se viene el inicio del ciclo escolar y nos dicen, continuamos, y bueno, pues no teníamos nosotros, nosotros más que formar nuevamente nuestros grupos de WhatsApp, estar atendientes de los alumnos, los directores, así en la reunión, las reuniones, perdón, los consejos técnicos y reuniones cuando era necesario, también por medios electrónicos y a veces por WhatsApp, a veces por Zoom y todo eso, te digo, nosotros nos tuvimos que actualizar, nos adaptamos a ese sistema, y yo estoy satisfecha porque en ese aspecto yo aprendí muchísimo, muchísimo, y también apoyo de los compañeros, de los directores, y hasta en casa nos tuvieron que acompañar, porque pues nuestros hijos nos enseñaban a manejar a mi esposo, o sea, todos, todos nos apoyaban, y fue un trabajo de equipo, porque teníamos esa responsabilidad de seguir atendiendo a los niños, y repito, sobre todo darles el acompañamiento que cada uno de ellos requería. Fue atención personalizada para muchos alumnos, pero lo logramos, ya después cuando nos dijeron que veníamos a trabajar, los grupos eran de 15 alumnos, 16 alumnos, imagínate estar acostumbrados a ver 45 alumnos, a veces hasta 50 alumnos en un salón de clase, y veíamos 15, 16, 8, porque pues muchos niños tenían miedo, y no los podíamos obligar, hasta que ellos decidieran también, y se fueron dando las cosas poco a poco, poco a poco, los niños ya se sintieron con más confianza, ya los grupos eran más numerosos, y bueno, fue poco a poco, pero al fin yo pienso que lo logramos. No, sin duda una situación, vaya, muy difícil, muy difícil que pasamos todos, pero que las instituciones como tal, pues de repente tienen que crecer, el docente como el alumno, tienen que ir creciendo en ese aspecto, y a veces hasta rebasar ustedes, como docentes, porque es decir, tenemos que estar un paso adelante, para poder atender sus necesidades de estudio, como debe de ser, y en este caso, pues sí fue como que ponerse muy rápido, al nivel de la tecnología, y avanzarle junto con ellos, y ahorita actualmente, pues ahora ya viene la convivencia, ya se puede hacer como tal, una clausura como debe de ser, representada como tal, bueno, representando como tal a la institución, y ahora platíquenos, cómo van esos preparativos con ustedes, ya nos platicaron un poquito de esa parte, de que usted está muy cercana, e incluye mucho, se mete mucho en el papel, de querer hacer algo, para marcar la diferencia en esta institución, entonces, pero sí nos gustaría que de vos, usted nos lo platicara. Muchas gracias, pues somos un centro escolar, y así como lo dice la poesía, somos una institución, tenemos un sistema único en México, porque solamente en el Estado de Puebla, tenemos centros escolares, entonces pues nosotros también tenemos un reglamento, tenemos principios, tenemos una misión, tenemos una visión, entonces hemos tratado de que los niños, los alumnos, sientan esa identidad por los centros escolares, porque digo, son instituciones, somos instituciones únicas, imagínate, nos llega un niño de cuatro años, desde preescolar, y muchos de ellos se van hasta que terminan el bachillerato, entonces para nosotros es una satisfacción poder brindar la educación a los alumnos, que requieren, la educación que ellos requieren para después ingresar a una universidad, algunos niños sí se van que después de la primaria, después de la secundaria, pero muchos de ellos se quedan a terminar el bachillerato, entonces todo eso tratamos nosotros de hacerles sentir a los niños, de que ellos vean que somos una institución diferente a todas las ciudades. Literal, ustedes los ven crecer, y los preparan para enfrentarse como tal en la vida. Así es, siempre hemos dicho que ofrecemos una educación de calidad, una educación integral, para que ellos estén precisamente, vayan preparados para la vida, que ellos aprendan a solucionar situaciones, que aprendan a tomar decisiones, para que ellos vayan creciendo, y pues se den cuenta de las cosas, de que la vida no es tan fácil, y que ellos tienen que estar bien preparados. Nos dijo algo, un poema, nos mencionó sobre un poema, ¿de eso trata el poema? Y es un poema que usted compuso, si no entendí mal, que ya nos informaron esa parte. Sí, sí, gracias, sí, hace cuatro años, este, el director general, a quien agradecemos toda su confianza, este, nos dijo que quería que se pusiera una poesía monumental. Entonces, la Academia de Lenguaje y Comunicación, que conformamos varios maestros, de todos los diferentes niveles, este, dijimos, bueno, cada quien nos dijo la maestra Caro, cada quien que traiga, cada escuela que traiga una poesía. Entonces, aquí, practicando con las compañeras, yo les dije que si me daban oportunidad de que yo escribiera algo, yo ya había adelantado un poquito, cuando ellos nos dijeron, porque dijimos, bueno, una poesía la buscamos. Entonces, yo empecé a escribir, y este, y de repente les decía, miren, cómo ven esto, pero basándonos en los principios, en la misión, en todo lo que encierra un centro escolar. Entonces, cuando nosotros llevamos la poesía de nuestra escuela, de secundaria matutina, la entregamos a la maestra Caro, dijimos, bueno, pues a ver qué poesía queda, ¿no? Y ya después nos llamaron, y nos dijeron que, pues querían que esa poesía se pusiera, y que, este, que de dónde la habíamos obtenido, y eso ya, pues les dijimos que yo, yo la había escrito, ¿sí? Y este, pues en 38 años, en aquel entonces eran 34, 35 años que yo tenía de servicio, y bueno, pues la verdad, sí con un gran cariño a mi escuela. Pero, qué mejor usted, que ya lleva tanto tiempo, una trayectoria tan interesante en este colegio, pues que hizo algo que realmente iba a marcar, pues lo que realmente era, o es, esta institución. Ahora, ¿le gusta escribir? ¿Normalmente lo hace? Pues, sí me gusta escribir, lo hago muy poco, pero esa fue una de las poesías, que la verdad, pues marcó mi vida, porque, pues sí, yo nunca me imaginé, que después la volvamos a poner, y que muchos niños se la aprendieran, ¿sí? fue porque nos solicitaron una poesía, y yo dije, bueno, tenemos que hacer algo diferente, somos centros escolares, y tenemos que hacer algo diferente. No, pero, pues también nos dicen que, y sí, es como parte de su vida, pero, pero enormemente, porque dicen que ya se la pasa casi todo el tiempo acá. Sí, pues es que estamos atendiendo a lo que, lo que se necesita. Por ejemplo, ahorita, con los ensayos de la poesía, venimos algunos días a ensayar con los compañeros, los alumnos de turno vespertino, entonces, pues tenemos que estar aquí, pues a la hora de la salida se van los niños, y todavía checamos, checamos pendientes con el equipo. Todavía siguen trabajando. Un ratito. Ay, bueno, pero es la pasión la que los mueve, me imagino. Sí, sí, definitivamente, pues, no, no es tan, tan fácil decir, este, son 38 años de trabajo, o sea, es toda una historia, es toda una vida de estar aquí, y siempre en el mismo nivel, le digo, aunque convivimos con los demás compañeros y eso, pero siempre, en nivel secundario, la verdad, sí se encariña uno con el trabajo, y de veras que agradecemos, yo siempre he dicho, agradecemos a los padres de familia, la confianza que ellos tienen hacia nuestra escuela, o sea, imagínate que un padre de familia, te entregue a lo más preciado, sí, que es su hijo, y que tú dices, yo no trabajo con máquinas, yo trabajo con seres humanos, sí, entonces, digo, no es tan fácil la labor de nosotros, pero siempre y cuando nosotros lo veamos como lo que son, como unos niños que se están formando, como unos seres humanos, bueno, pues entonces ahí es donde entra la parte emocional, la parte humanitaria de nosotros como maestros, como personas, porque pues así los tenemos que ver, y agradecer a los padres de familia, y en este caso pues agradecer a nuestro director general, todo el apoyo que está dando a los directores de los niveles, a todo el personal de veras, porque este evento que se está preparando para la ceremonia de graduación, es un trabajo de equipo, todos vamos a tener algo que hacer en ese día, todos tenemos una comisión, y bueno, pues se logra con ese trabajo de equipo, todos coordinados por nuestro director general, y apoyando todo lo que se necesite. Sí, y por eso le comentaba, y de hecho nos remontamos un poquito a la pandemia, porque pues en su momento, las personas que se pasan tanto tiempo, los docentes que están tan al pendiente, de cada uno de los alumnos, y que los va viendo crecer, y esa formación como lo menciona, pues sí extrañan, es como que algo en tantos años no se había visto, yo creo que no se habían enfrentado, a una situación tan complicada, y pues sí es como, híjole, extrañar el estar ahí, y más una persona como usted, que ha estado pues dándolo mejor, de sí, como lo mencionábamos al principio, porque más que nada, el hacer una poesía, el dedicarla a alguien, es como que significa mucho, y deja una huella, deja una huella que va de generación en generación, como ahorita, ya unos se van, pero no los va a ver tan lejos, están en la misma institución, y los va conociendo, esa parte también es muy cercana a los alumnos, ¿cómo la considera usted, con la evolución de la tecnología, con tantas herramientas que ahora existen, y que de repente pues se van desorientando, ¿ustedes cómo trabajan con esta parte? Sí, es algo de veras muy importante, porque si la tecnología nos rebasa, a nosotros como maestros, debemos tener mucho cuidado, porque nos rebasa, entonces, los niños de veras están a la vanguardia, nacieron en esta era, entonces, ellos están bien actualizados, en el manejo de la tecnología, y ahí es donde nosotros debemos orientar, yo por ejemplo, dejo tarea, pero muchas veces los niños, pues nada más, buscar en internet, encuentran la página, le dan clic, no, entonces yo les digo a los niños, bueno, vamos a buscar, lo pueden traer, pero vamos a ir subrayando, a veces les digo, vamos a investigar, y lo vamos a escribir en la libreta, o ya lo traemos, bueno, ahora lo vamos a analizar, vamos a compartir nuestros puntos de vista, a ver tú qué entiendes, tú qué opinas, entonces, por aquí pues yo trabajo mucho, por ejemplo, con mis alumnos, en equipo, porque siento que ellos se sienten más seguros, ¿sí? Entonces, yo tengo que hacer que los niños, tengan ese ambiente de confianza, de seguridad, para que ellos puedan, puedan desplayarse, puedan exponer, puedan hablar, entonces, sí les dejo trabajo, con el uso de la computadora, del internet, y eso, con el manejo del internet, pero, que no se quede nada más ahí, o sea, yo les digo, bueno, vamos a leer, vamos a subrayar, qué opinan, y eso, o a veces, si les digo, investigar y escribir en la libreta, porque dije, tiene que ellos también desarrollar, todo su pensamiento, todas sus habilidades, todas sus capacidades, pues, para tener un mejor conocimiento, de lo que ellos están aprendiendo. incitar a la convivencia, pues, pues, sí, sí, ayuda muchísimo, porque, pues, de alguna forma, conviven, pero también, van opinando sobre los temas, y el escucharlos, es lo más valioso que hay, que los niños sientan, que los niños sientan esa confianza, de decir, maestra, esto, yo opino aquello, o a veces, hasta de ver situaciones, que ellos están pasando. Claro, y bueno, pues, para cerrar esta conversación, por esta ocasión, esperemos que en otro día, podamos platicar más tiempo, pero, ¿cómo van los preparativos? ¿Cómo ven la, la, este, se están adaptando, los pequeñines, aunque ya están grandotes, pero, pues, uno los ve todavía, ¿no? Este, chiquitos, pues, yo creo que, de los de la primaria, pasaron para la secundaria, ¿no? pero además, en esta poesía, participan los, los niños, graduados, los que van a ingresar, de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, de todos los niveles, de todos los niveles, estamos hablando, más o menos, de, 500, 600 alumnos, y van desde preescolar, entonces, esta poesía, ya tenemos, como, mes y medio, dos meses, trabajando con ella, desde, vacaciones de, semana santa, aproximadamente, y se les dio a los niños, la poesía, de veras, mil respetos para los, niños de preescolar, para los papás, para las maestras, y así, de todos los niveles, primaria, secundaria y bachillerato, porque, ya ahorita, ya la mayoría, se sabe la poesía, y eso es muy importante, entonces, primero se les dio la poesía, le ensayaron los maestros, con ellos, cada maestro, buscó sus estrategias, después, yo fui por, por escuela, primaria, matutina, un día, preescolar, matutina, un día, preescolar, vespertina, otro horario, en ese mismo día, y así estuvimos ensayando, ahorita, ya estamos por turnos, y ya nada más, nos falta, ensamblar todo, o sea, los dos niveles, las ocho escuelas, las ocho escuelas, eso es lo que vamos a hacer en los próximos días, todavía nos falta, porque, pues si pulir es lo más difícil, pero hace cuatro años presentamos la poesía, y parece que la gente quedó contenta, y este, entonces, pues la emoción de, de los papás, de estar viendo ahí participar a sus hijos, y de los padrinos, claro, estar disfrutando ahí a los alumnos, ahorita ya estamos en esa etapa, de que vamos a unir, todos los, los alumnos, a todos los alumnos, a los diferentes niveles, para ya ensamblar la poesía, y bueno, que quede lo mejor que se pueda, para presentar. Se sienten los nervios, pero hay que tener paciencia, ¿verdad? Sí, 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 ser muy paciente, muy paciente, pero muy contentos, y bueno, con satisfacciones, y pues esperemos que ese día, los alumnos, yo les digo, haga cada quien lo que les toque, y no hay problema. Maestra Berlí Sánchez, muchísimas gracias por el espacio, por su tiempo, y bueno, pues inculcar siempre la lectura, ¿no? Que es muy bueno, en este caso, y bueno, pues agradecerle, que nos dio esa, esas palabras, revivir un poquito, cosas que, que han pasado, este, dentro de la institución, y bueno, esperemos tenerla nuevamente, aquí con nosotros. Muchas gracias, muchísimas gracias, gracias a nuestro, a nuestro director general, a todos nuestros directores de nivel, este, a nuestra subdirectora académica, nuestros compañeros maestros, los padres de familia, que son muy importantes, y sobre todo, a nuestros protagonistas, los alumnos, porque todos somos centroescolarios. Muchísimas gracias. Gracias. Reviviendo los hechos. Reviviendo los hechos.